La selección del Salvador empezó un nuevo microciclo de trabajo de cara a la Copa Oro 2023. A la concentración del azul asistieron todos los jugadores convocados, salvo los futbolistas de Firpo, Steven Vázquez y Diego Flores. Este miércoles el conjunto pampero tiene un compromiso de liga ante el dragón, así como la alianza tiene un duelo programado contra FAS. Sin embargo, los albos, tigrillos y mitológicos sí cedieron a sus jugadores para el trabajo de la escuadra nacional. Pero solo tres equipos cedieron a los jugadores, ellos salen mañana martes, entrenan en la mañana, hay una sesión de video para ellos en la tarde y después se van. ¿Sobre cuál fue el motivo de la ausencia de los jugadores del cuadro suruteco? Solamente agregó... Sinceramente no quiero tocar ese tema porque no quiero poner palabras. Lo único que te digo, yo hablé con el presidente Sáenz, le expliqué que los jugadores no están acá, él resolverá con ellos lo que tenga que resolver. El técnico también reveló más detalles sobre la gira de la selección nacional en Asia. El timonel señaló que está a la espera de conocer si contará con jugadores legionarios para los amistosos ante Japón y Corea del Sur, debido a que la fecha FIFA comprende del 12 al 20 de junio. Dependiendo de esa información que obtengamos esta semana que viene, entonces ya tendremos que sacar la lista de los que vamos a llevar de acá. Si en un dado caso cambian las cosas, yo lo dije al principio, llevaremos 20 de acá. Pérez añadió que espera contar con algunos legionarios a finales de mayo para unirse al trabajo con la selección, ya que habrán terminado la temporada con sus respectivos equipos. Lo que sí te puedo confirmar es que probablemente hay entre dos o cuatro jugadores que vendrían acá internacionales, que tenemos en mente antes de que acabe el mes de mayo, empezar a entrenar con nosotros porque ya sus equipos han terminado la temporada. Los partidos de la gira en Asia se disputarán el 15 y 20 de junio ante Japón y Corea del Sur, respectivamente, y el debut de la azul en Copa Oro está programado para el 26 de ese mes. Informó para El Gráfico TV, Diego Tobar. El Gráfico TV